Tan, 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 taratara, tan, taratán, tan, tan, taratara, tan, taratara, tan, tan, taratara, tan, tan Vale, aquí está la mentora de hechiceros Esto será para los magos, supongo A ver, anda, no, no, mira aquí, mira, ves, esta nos da armas ¿Ves? Es que me encanta, tío, porque te dice Este tiene 18 de defensa, tiene 25 de defensa, tiene 22 de defensa Es como Minecraft, tío A ver, a hablar Es que te reías, pedazo de chorizo A ver, eh, claro, ahí Anda, yo todo esto no lo sabía, anda, ostras Vale, vanguardias, eventos Buah, chaval, todo esto no lo había visto yo Con trachos, con gente, ostras, estos son humanos, tío Sí ¿Qué hacen aquí? Es raro, chaval Pues ya, ya ves, eh A ver, ¿esto qué es? Se toca aquí Mira, aquí está el orador Hablar, vamos a hablar con el orador ¿Dónde está? Este arriba, sube por las escaleras Anda, este nos da Ostras, leyenda de los seis coyotes Este también nos da armaduras Joder, no pide nivel ni nada el tío Me cago en, me largo, tío Buah, chaval, el orador Pensaba que me iba a dar una lección moral Pero no, me quiere vender cosas Buah, chaval La idea me gusta O sea, la idea de invitar y así me gusta Mira, dos naves ¡Oh! Yo voy delante, chaval ¿Vas delante? ¿Cómo lo sabes? Yo me veo también delante, eh Uy, chaval Uy, chaval, a ver quién queda primero Vale, vamos a la antigua Rusia, Sergio A ver qué nos depara la antigua ruta ¿Sabes lo que me da pena? Que no se puede coger una nave e ir a otro planeta, tío Eso es lo que me gustó de ese juego indie que... Ah, del E3 Sí Buah, pero eso va a ser en plan Star Citizen ¿Cómo se llamaba? Era... No me acuerdo, tiene un nombre rarísimo ¿Cómo era? Buah Sky algo, no sé Sí Sky 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 No sé, Sky Mira, un motor de distorsión ¿Y ese cosmo es el único lugar en el que podamos... Vale Vale, perfecto Nos está dando una lección moral Básicamente que podemos reventar a todos, Sergio Vale, nueva misión Restauración A ver Toma escopeta, chaval Para ver objetiva... Vale, pulsa Investiga la nave de guardián abatido en las cepas, vale Vale Perfecto No se puede invocar en esta ubicación al vehículo Hay veces que... Mira, ¿ves? Ahora... No, ahora no ¿Ves? Hay algunos escenarios que no se puede Uy, empezamos, empezamos Hay que ir al punto de control, ¿no? O sea, el mapa es grande, ¿eh? El mapa grande es... Mira, ahí hay bichos ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia utilizamos? Sí, ya estoy disparando, tío Ah, pero... Ah, que ya está disparando Sí, por eso te he dicho que ya empezamos ¡Uh! Vale Vamos Yo también me voy a poner a untar a gente Vale, perfecto Vale ¿Cómo odios los voladores, tío? Los aguijones esos Sí, tío, sí Son los peores Vale, no sé qué habrá por aquí Nueva carta de Grimorio lograda usar espectro ¿Eso qué es? No sé No sé No sé Ni idea ¿Qué narices? Vale, estoy en la nave que esta que han destruido Ah, vale ¿Te haces daño con...? No Con las caídas no Vale ¡Uy, va! Sus últimas transmisiones, vale ¡Eh! ¡Se nos han oído dos tíos! ¿Eh? Acabo de ver dos tags, tío ¿En serio? Sí, sí ¿Qué hacen interrumpiendo nuestra partida, tío? Les matamos, ¿eh? Deberíamos de ir a los túneles Pero no sé si son compañeros o si son enemigos A ver, ¿no hay alguna forma de ver cuánta gente hay aquí? Supongo que sí ¿O no? Ah, espérate Jugadores Jugadores Página No No, estamos en juego Sí, sí, estamos los dos Estamos los dos A ver Jo, tío, que rabia que no se puede invocar Cuando te dé la gana el vehículo Hay escenarios que no se puede Ya Pegábamos al... Uy, cuidado Aquí, a la izquierda hay dos tíos Mira, mira, aquí hay unas cajas para abajo Aquí hay mucho, tío En verdad El matar nos da puntos, ¿eh? Sí Vale Pues matamos Puntos es de lo que necesitamos Ahora mismo Para poder comprar armaduras y todo eso Bien Hello, Kitty ¿Cómo? Madre mía, te veo lanzado, ¿eh? Ahí estás, vale Perfecto Escaleras Vale ¿Dónde estás? Ahí, vale Bueno, espérate ¿Dónde está el punto de control? No lo sé No, creo que voy a dejar por las escaleras ¿En serio? Sí, 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 sí No creo, ¿eh? Bueno, no sé El escenario... Hombre, digo yo que sí Si no, ¿para qué pones? Eh, recoger botiquín Oh A ver, a ver Oh, aquí hay otro para ti Vale O para mí también Sí, me parece que... Vale Cota de explorador tipo 4 ¿De dónde has sacado eso? No sé Me han dado Vale Bueno Espérate, aquí hay otra puerta ¡Eh, mira, mira, mira! ¿Qué hija de puta? Aquí, por aquí hay otra salida ¡Toma! Lo he abierto, chaval Ah, que están escondidos Qué freestyle he hecho, chaval Sí Vale, verá, chaval Vale, y eso es la pasta de Destiny Vale, vale, vale Los... Las cosas esas azules, ¿no? Sí Las Lumia o no sé cómo se llama Mándalos y disparo en la cabeza Vale ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? Me mueve mucho Tira para abajo, para abajo Ah, por aquí, vale 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 Naranjo está cerca ¿Ves? Naranjo 999 está cerca Miguel 1 9689 está cerca ¿Qué coño? Muerte ¿Ves? O sea, estamos con gente, tío Me encanta Lo que no sé si son amigos o enemigos Está Cubillo en el directo Hola, Cubillo Igual... Igual es que están haciendo en otro servidor La misma partida que nosotros Y están cerca de nosotros No, pero fíjate Está en el mapa Acabo de ver a Naranjo Mira, ¿ves? ¿Dónde? Pone 3 Será jugador número 3 Ah, sí, Naranjo Es verdad ¿Lo ves? Está ahí ¿Eh? Es colega tuyo O sea, está Está 5 Somos 5, tío Somos un porrón, tío No sé de qué va esto, tío Ah, tío Espérate A lo mejor ¿Están en tu lista de amigos? No Pues creo que no Vamos Son... Son nombres así Digamos que hispanos Miguel Los que sea... Yo que sé Nombres así ingleses Bueno, Zero Play No suena muy español Pero bueno, no sé Estás por ahí, ¿no? Vale, esto Está muy oscuro, ¿no crees? Sí, salta, salta Vamos por aquí A ver Vale ¡Coño! ¡Puta, eh! Que mucha peña ¡Toma! Granada con chaval ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Caballero consagrado! Sí, sí Ese es tocho, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Me cago! ¡Lol! ¡Me han untao! ¡A mí también! ¡De una! ¡Chaval! ¡Reanímame, dice! Sí, no sé Ah, mira, reaparecer ¿Podemos reaparecer? No sé si se puede cambiar la vista En tercera persona, tío No creo Mmm... Este está preparado Para primera persona Yo creo No sé No sé, la verdad No sé, la verdad No tengo ni idea A ver Tío, ¿cómo? Que un taba nos han pegado, tío Hostia, pero ha tirado una granada el tío ese Míralo Ahí está el cerdo ¿Dónde? No lo ves ¡Inmune! ¡Ah, que es inmune! ¡Ah, es inmune! Pone inmune, hombre Digo yo ¿Qué será inmune si pone inmune? Pero... Sí Que no se pueda matar a alguien, tío No sé No sé A lo mejor es que hay que matarle de una forma especial Me pone que es inmune a las balas Ah, las balas Granadas, tío A lo mejor son granadas Vale, ¿y ahora qué hacemos? Eh... Digo yo que habrá que bajar a matarle Que nos hemos ido ¡Ven! ¡Cobardes! ¡Coño! Vale, ya está Ya, ven pa' aquí Coño, ven pa' aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Saca al bicho de este robot Y te enseñala a dónde tienes que ir A ver ¿Ah, sí? ¡Ah, vale, 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 vale Ahí está el punto de control ¡Anda! Ya hay bichos repartidos por todo el mapa Aunque no sigamos en el punto de control Vale, vale Mira, mira, aquí está Dios, cuánto cerdo, chaval Vale, vale, vale Inmune Es que me sale que es inmune algunas cosas Coño ¿No te sale en plan inmune? No Ahí con signos de escalación No, a ver Hay veces que me sale inmune, tío, algunas cosas No creo Igual sí, no me estoy fijando mucho Bueno, al bándolo Supongo que sí que se lo puede matar Lo hemos matado antes He dado buena cabeza ahora Vale Ya está Perfecto A ver Mira, hay flores Quiero recoger A ver No se puede Vale Vale, hay que entrar por aquí Se debería entrar por algún sitio No sé dónde Son de tan alto nivel Que no les hacéis nada Nos dicen en Twitch Son... Ah, vale, vale, claro Igual... Ah... Eh, mira, pues las hojas se pueden coger Mira ¿Las hojas? ¿Eh? Mira, a lo tonto Las hojas Las hojas de girometal ¿Y esto para qué será? Uy, no llego No llego No, aquí hay escaleras Normalmente se suele subir por las escaleras Vale Que tenemos que subir de nivel Y mejorar las armas, supongo Se pueden mejorar Supongo, sí Entonces... Aquí más hojas... No, ¿qué hojas son esas? No sé Bueno, vamos A ver Voy a petar con la escopeta A ver Tiene sentido que haya nieve Estamos en Rusia Recoger botiquín Somos gudos Espérate, a lo mejor es que La escopeta la recogiste o la compraste No, no, la recogí Si no, a mí, tío Me acuerdo haberla pillado en la alfa también Pero nada A ver ¿Esto no hemos pasado antes? Ah, no 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 Reparición limitada Has entrado en una zona de oscuridad Si mueres en una zona de oscuridad Volverás al principio a la misma Me cago en la leche Es en plan Una forma de decir Nos vais a morir cual perros Sí Mira, vamos a pasar Desapercibidos A ver Si funciona, claro Hay luz, eh Yo te sigo Sigo tus pisadas Vale Si disparo es que nos han pillado Vale Buena idea Vale Vete a gachavo, eh No sé si te he dicho No, no Si, si Seguro a A pegar De leches Buah, pero tú sabes la de peña que hay Esto sí que me suena del alfa, tío Este mismo escenario Pues no sé Yo creo que hay que ir a A ver No me pillan, no me pillan No, no, a mí tampoco Ahora sí, han disparado Vale Han disparado Pero a mí no han pillado Mira, mira Estoy detrás No me habían pillado No me habían pillado, tío Si, han empezado a disparar, eh Pero a mí no O sea, estaba literalmente detrás de ellos Ni me habían pillado ¿A qué es lo que te he pegado a este chavo? Uh Que asco De aguijones, te lo juro Cuidado con el vándalo Sí, le pego un tío Es un vándalo Vale, no sea muy difícil Están las paredes ¿Quién están las paredes? Riquetis O risquitis O risquitos Vamos a llamar risquitos Granada, granada No, no, risquitos Ese es risquitos Sí, sí, sí Con granadas le haces daño Vale A ver No se sube de nivel fácilmente, eh No, no, no Daño con las balas Con las balas Funciona, funciona Sí, también le hace daño Le hace daño Risquitos no es invencible No No me quedan granadas, tío Uh, me unta Me unta Me unta Me unta Me unta No, no, no No, no Uy, chaval En la cabeza En la cabeza Ahí, ahí Ahí le jode Ahí le jode Uh Tengo un vándalo por aquí Eso es No, no, no No, no No, no Cuidado Vale, risquitos Está a un toque Risquitos no Risquetos ¿Risquetos? Sí Y yo también estoy a un toque casi, eh Vale Muere, perro Ahí Ya está, el vándalo está muerto Bien Vale Perfecto Nueva carta de Grimorio lograda He subido a nivel, bien He subido a nivel yo también Fin de la misión Segundos restantes, 23 Ah, ya hemos podido ¿Eh? Podremos ir a combatir A la luna Ah, vale Ahora tenemos que ir a hablar con el orador Que está en la torre O sea, en nuestro planeta Anda O sea, que tenemos que ir Vale, vale, vale Tiene sentido Hacemos misiones Hablamos con el orador Que seguramente nos dirá Cómo llegar a la luna O hacer cosas extrañas ¿Eh? ¿Eh?